Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Y seguimos, y bueno, les decíamos en el bloque anterior que teníamos un invitado especial. En este caso déjenme presentarlo de alguna manera porque su trayectoria es vasta y tiene algunos ribetes muy importantes. Esta persona hace 22 años tiene un medio de prensa barrial que se distribuye en 30 zonas de Montevideo por más que su punto neurálgico es el Cerrito de la Victoria. Además, este colega, este periodista ha escrito varios libros, pero ha incursionado en una beta diferente que es la beta religiosa porque él de alguna manera se ha metido en lo que ha sido la vida del padre Cacho al punto tal de que ha hecho todas las gestiones para poder canonizar a este clérigo. Por supuesto que también es un inquieto periodista que siempre está trabajando, ha estado vinculado a muchísimos programas deportivos, sociales, barriales, conoce muchísimo de la historia de Montevideo. Bueno, y hoy tenemos el placer de que nos visite. Estamos hablando de Julio Romero Maglioca, a quien le damos la bienvenida y un gusto tenerte acá, Julio. Bueno, muchas gracias, Francisco, con toda esta... No sé si... Con esta presentación, no sé, voy a encontrar unos cuantos colores en mi cara, ¿no? Pero, bueno, muchas gracias por recibirme y por estar acá en la sede de ANFA que realmente siente un cariño especial, ¿no? Porque uno tiene cierta historia también. Claro, porque justamente estás muy vinculado a ANFA desde prácticamente hace 25, 20 y pico de años. 25 o 25 años, sí. Cuando eras delegado de un equipo. Exactamente, exactamente, del club atlético Flamengo. Flamengo es un equipo de allá de Nuevo Yauri, surge allá en Nuevo Yauri en 1995. Con la idea de, bueno, de competir en las distintas ligas. Los comienzos fueron muy bravos, muy bravos porque en los campeonatos de barrio no siempre termina bien el juez, no siempre terminan bien los partidos. Y, bueno, hicimos una linda experiencia en el fútbol también. Y después cuando, bueno, cuando conocimos ANFA es como pasar de la mortadela al jamón así en un toque, ¿no? Y en aquellos tiempos, estamos hablando de 25 años atrás, cuando las redes sociales no existían, cuando los celulares ni por asomo teníamos la posibilidad de tenerlos. Y hoy a veces pensamos con Luis, ¿qué hubiese pasado si en aquel entonces hubiésemos tenido todo este caudal de información, de tecnología, de herramientas que nos brindan y que tenemos la posibilidad de poder trabajarlas y brindarlas en el fútbol amateur? Yo pienso que, bueno, como comienzo tiene las cosas, ANFA tiene una historia de más de 30 años, casi largo, casi 40 años, y siempre fue en ascenso, ¿no? Yo al ver todo esto armado, un estudio, 25 años atrás, esto para mí hubiese sido una herramienta importantísima para trabajar en el tema de los auspiciantes del barrio. Entonces yo le digo a los delegados de clubes que hoy por hoy en este presente y con esta herramienta tan importante que es la televisión, la radio, una revista digital como tiene ANFA también, les permitiría hoy por hoy llegar a contagiar a distintas empresas que puedan colaborar como para que puedan tener un apoyo económico, ¿no? Que es muy importante en un equipo amateur. Vos sabés que hay muchos equipos de los que compiten aquí en ANFA que tienen esa visión comercial y que van atrás de ese respaldo económico que se necesita para poder competir, y muchos de ellos vienen acá cuando nos visitan al programa y nos dicen, bueno, tenemos tal sponsor, tenemos esto, como que hay alguna preocupación. De todas maneras, tenemos que coincidir que no todos los equipos que participan acá tienen ese, ¿cómo decirlo? No sé si es la experiencia, el roce, la forma de poder ubicar una empresa para que justamente lo traigan, no solamente por el apoyo económico que ellos van a recibir, sino que también una visión, una visibilidad que va a tener la empresa a través de estos medios. Mirá, yo si me traslado a los 25 años atrás, cuando yo empezaba con todo esto, recuerdo las notas que se hacían en el diario, tanto en Última Noticia, creo que era en Última Noticia que salió la foto del Flamengo, yo con esa simple, que para mí era muy importante, pero con una simple foto, era un rey porque me sentía que podía ir a una empresa y decirle, ve, estamos saliendo en el diario. Entonces ahí contagié, me acuerdo que el dueño de la barraca, los maestros, que Dios lo tenga la gloria porque era un señor muy, pero muy generoso en escuchar proyectos y apoyarlos, siempre apoyaba a todos los clubes del barrio, pero cuando yo llegué ahí me dijo, usted métale para adelante que bueno. Yo me acuerdo que había dos empresas, una era Barraca de los Maestros y otra era Helados Oasis. Entonces me propuso, si vos llegas a convencer a la señora de Laos Oasis, yo te pongo la otra mitad y tienen los equipos. Y era como una cosa que yo me acuerdo de lo que me pasó. La mujer me escuchó, yo le hice una buena letra, me dijo, bueno, vení el lunes y te voy a dar la plata. Cuando llego el lunes, yo ya la llevaba como de taquito, me dice, mirá, lo pensé bien y no te voy a apoyar. Pero cómo, le digo, los muchachos estaban todos esperanzados de que íbamos a tener los equipos, que esto, que lo otro. Bueno, la di vuelta y logré, yo me acuerdo que eran cheques de 500 pesos, 250 pesos, un montón de cheques. Voy y le doy al dueño de la barraca a los maestros y con eso se pudieron hacer el juego de equipos. Lo que pasa que también, Julio, que quizás de repente nosotros tenemos una visión distinta porque, bueno, estamos en los medios, tenemos medios barriales, estamos acostumbrados a vender, entonces capaz que por ahí surge la facilidad de poder conversar con un comerciante. Yo a veces veo los delegados cuando vienen acá a las reuniones, tienen como ese miedito de la exposición de cámaras, de poder hablar, como que están muy acostumbrados a otro tipo de torneos. Pero si pasa que ven todo esto, como que dicen, bueno, ahora estamos jugando a otro nivel. Y es entendible. No es entendible todo eso, pero bueno, yo los aliento a que se animen, lo prueban una vez, lo intentan otra vez, pero lo importante acá es que el club tenga durabilidad en una liga en donde le permite ser casi semiprofesional. Porque yo lo que veo acá no lo veo de repente en la AUF. Entonces, si estamos hablando de fútbol amateur, pero con esta calidad, o sea, tenemos la posibilidad de que los clubes de a poquito vayan viendo que es otra cosa esto, que no son las ligas esas que de repente, vuelta a vuelta, hay algún lío, está el tema de que al otro día hay que ir a trabajar, las canchas muy malas. Entonces, digo, ANFA le ofrece un paquete, y no es pasar la mano por el hombro a lo que es la Asociación del Fútbol Amateur, sino que es real, es real. Hoy yo veo una transformación, fue como un shock entrar acá y ver un estudio de televisión que tengan la oportunidad los clubes de replicar lo que ellos hacen los domingos, y que tengan la chance todos los clubes. Es fantástico, esa es una herramienta fundamental que tienen todos los clubes, y que bueno, que un poco también va colmando el ego de cada uno de verse en fotos, verse en televisión, porque además este es un cable que sale para distintos departamentos, por lo tanto, digo, se conoce su cara, se conoce muchas cosas de lo que sucede acá en el ámbito de ellos, se conoce en otros departamentos, cosa que era totalmente impensado antes cuando salía en el diario, en el diario era para Montevideo y poca cosa más. Hoy tienen otra exposición. Por supuesto que hay muchísimo para conversar, y Romero tiene una iniciativa muy especial en el fútbol, que para eso lo convocamos hoy, pero eso lo vamos a dejar para el último bloque. Ahora vamos a seguir hablando y yendo un poco cronológicamente, tú también de alguna manera integraste la parte periodística, no solamente fuiste delegado y estuviste del otro lado, sino que estuviste de este lado del mostrador. Claro, si bien yo ya tenía una experiencia en radio que me había permitido Juan Pedro Rivas, a quien le agradezco porque pude llegar a los micrófonos de Sarandí Sport, en aquel entonces estaban unidas las radios, y después terminó siendo Sport, y en un programa que se llamaba En Positivo, entonces ahí yo hacía la historia de los barrios, que tuve una primera revista que se llamaba Su Revista, que con eso financiaba todo lo que tenía que ver con las actividades del fútbol, más el apoyo a los jugadores, porque siempre les pedí el apoyo a los jugadores, porque ahí es cuando te duele el jugador, cuando coloca... Claro, ahí tiene... Ah, ahí está, tiene derecho a... La responsabilidad. Exacto, exacto, no marcarle como una dictadura, decir, bueno, mirá, yo dirigente pongo la plata y hago lo que quiero, no, 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 ahí también tienen voz y voto. Y entonces Luis Alberto me ofreció colaborar con él, y yo la verdad que sinceramente con mucho gusto, y yo creo que fundamos prácticamente, va, fundamos, yo lo ayudé con mi colaboración a sumarme a ese proyecto nuevo que surgía, que se llamaba Anfa Sport, y ahí se pasaban los resultados, todo eso, que también motivaba al equipo, yo era al mismo tiempo colaborador de Anfa en la parte periodística, pero también era importante mostrar cómo iba el avance del cuadro, del cuadro que era el flamengo. Claro, claro. Entonces ellos también se sentían que tenían un representante, entonces para mí también me daba más visibilidad, iba de parte del cuadro, más allá de que uno lo llevaba adelante conjuntamente con otros colaboradores, puedo nombrar a Agustín Lima, el famoso Coco, el Chato, Jorge Cáceres, y después muchos más, una serie de jugadores muy buenos que pasaron por el flamengo. Hablábamos a comienzo en la presentación, y yo mencionaba de que, bueno, fuiste fundador, de hecho todavía está vigente la revista Raíces, que se distribuye en 30 zonas de Montevideo, hoy uno se pone a pensar y parece bastante utópico que una revista gratuita pueda llegar a tantos lugares. Sí, lo que me costó, Francisco, me costó montones, porque qué pasa, yo veía como que eran fronteras los barrios, porque cuando yo iba de repente desde nuestro barrio que era Casavalle, toda la zona de Casavalle, y me acercaba al Cerrito de la Victoria, y ya enseguida me decían los dueños de los comercios, ah, pero no sale de acá, no es de acá solo. No, 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 mire, lo que pasa es que el argumento es nuestra historia, y nuestra historia no está enmarcada en barrios, sino que es nuestra historia, de todo el país. Entonces ese era el gran argumento que derribaba ese proteccionismo, si se quiere, de los mismos barrios. Y ahí fui ganando, me costó mucho el brazo oriental, por ejemplo, era un barrio que, si hoy veo, la gran mayoría de los auspiciantes son de brazo oriental, por ejemplo. Llegar a Colón, Peñarol, Sallago, hasta en el Sauce, tuve auspiciantes del Sauce. ¿Cuenta una anécdota cortita? Sí, dale, claro, sí. En una oportunidad yo estaba con mi señora en Atlántida, y yo estaba pensando, me fui a la orilla a pensar, a pensar en todos los proyectos con la revista y todo, y pasaba un señor voceando, diciendo que era lo que vendía, y vendía como unas, ¿cómo se llama? bandoleras, que le llaman, y unos bolsitos para las mujeres, cortitas, y yo lo miro de costado y digo, ah, pero este puede ser un avisador. Entonces mi señora me miraba y me hacía seña, como, no, no. Entonces empezamos a hablar y concreté un aviso ahí en la playa, mientras estaba arañando. Increíble. No era por lo vendedor, sino porque yo también veía que la durabilidad también del proyecto era a través de los auspicios. Pero nos pasa, porque en eso puedo estar, en eso puedo coincidir bastante, porque bueno, también estamos en ese tema y sabemos que conversando con cualquier persona que vos te parezca conversar, vos enseguida estás pensando a ver cómo le podés entrar, cómo le podés vender, eso es tal cual. Pero una revista que uno puede pensar, bueno, como estás hablando, de que buscás avisadores por todos los lugares, pero además tiene mucho contenido, porque nos conta, porque la hemos leído muchísimas veces, y además hemos rescatado cosas históricas que no salen en otro lado, que las he visto ahí en la revista. Un trabajo de mucha investigación. ¿Qué pasaba, Francisco? Yo trabajaba en una empresa frigorífica muy importante, que le vendía las hamburguesas a McDonald's, en la parte, si se quiere, de las oficinas, no un frigorífico planta solamente, sino que era en la ciudad vieja, las oficinas estaban allá en la ciudad vieja. Entonces, ¿qué hacía? En los mediodía yo me compraba un refuercito y me iba a la casa, el Museo Casa de la Valleja, el Museo Casa de Rivera, el Museo Romántico, la biblioteca Joaquín de Saltagrán, que estaba en 25 de mayo y ahora la pasaron para el Cabildo, y ahí iba a tratar de aprender, de aprender de historia, porque yo tenía que prepararme, y me preparaba escuchando más que nada a las personas que estaban a cargo tanto de las bibliotecas como de los museos. Entonces, ellos me daban la pauta, el camino para poder aprender. Decía, mirá, vos sabés que hay, vos que tratás la parte de los barrios, hay unos libros que hicieron Reyes Abadí y Aníbal Barrios Pintos, y allá veía, tiraba de una piola y traía una cantidad de libros de los distintos barrios. Entonces, y después digo, ¿por qué no llegar al mismo escritor? Y llegué a conocer a Aníbal Barrios Pintos y a invitarlo a integrar. Y un día me encontré que en la revista tenía un plantel de escritores que si los puedo nombrar, son Aníbal Barrios Pintos, Antonio y Enrique Mena Segarra, que eran jurados de Martín y Pregunta, Daniel Vidar, Gonzalo Abella, Nelson Caula, bueno, grandes. Toda gente conocida, toda gente conocida. Carlos Maggi, yo con Carlos Maggi, por ejemplo, me encuentro que iba por 18 de julio por la Plaza Cagancha, y yo digo, pero este señor que viene ahí enfrente es Carlos Maggi. Y lo paro, le digo, ¿puedo hablar un segundo con usted? Y el hombre diría, este me viene a robar. Y entonces le expliqué el proyecto Raíces de la revista y de los escritores que también estaban en la revista escribiendo. Me dice, mirá, mandame tres ejemplares, él vivía en Las Toscas, me acuerdo, me dio una tarjeta personal y a partir de ahí se integró a la revista. Y hasta que falleció, me mandaba los escritos, me decía, mirá, acá vas a tener como para un año. Entonces me mandaba determinados temas que sabía que le iba a gustar a la gente y las colocaba en capítulo. Eso me permitía también para el lector no agotar el tema. Entonces se quedaban enganchados a ver qué iba a pasar en el próximo capítulo. Pero aparecen historias, he leído historias de cosas totalmente diferentes, como por ejemplo el tema de la muralla, el tema del Montevideo antiguo, el tema de cómo se inició el tango, el bajo, cosas que a uno le interesa, le gusta porque le gusta escarbar en la historia. Y bueno, a través de esa revista supongo yo que el impacto en los vecinos, en los lectores debe haber sido tremendo cuando empezaron a encontrar ese tipo de material. Claro, muchos me hacían llegar el comentario. ¿Y qué pasa? Yo siempre pretendí que la revista sea como una caja de resonancia, de que el trabajo se viera reflejado en lo que podrían los lectores transmitirle a los mismos comerciantes. Entonces por ahí iba a algún comercio y me decía, ¿sabes qué? Estuvo una señora, yo te anoté acá en un papelito y buscaba en un cajón, esta señora había estudiado teatro y no sé cuánto. Entonces yo ya la integraba y la entrevistaba. Entonces me interesaba para... Yo por ejemplo... Hacías todo. Claro. Hacías la nota, la interesabas a ella, la integrabas al equipo. Mirá, yo el domingo pasado, sin ir más lejos, esta es una anécdota muy cercana, entonces yo todos los domingos voy a la Feria del Cerrito, que está por ahí por San Martín, por donde estaba la cancha del ciclón. Entonces hay un señor que yo le compro unas bolsitas que son como unos pucheritos, y entonces papa, boñato, todas esas cosas. Entonces empezamos a hablar y es un tipo, un hombre veterano, entonces le digo, ¿cuánto hace que esté feriante? Y dice, mirá, desde el año 1962. Yo le digo, yo tengo 58 años, no era nacido, yo nací en el 64. Entonces ya pactamos un encuentro para que me cuente la evolución de la Feria desde el 62 a la fecha. Porque, ¿qué pasa? Vos te vas a encontrar que en el medio entre el 62 y el 2022, antes no existían las grandes superficies. Entonces, él me va a contar las distintas evoluciones. Buenísimo. Julio, vamos a hacer una pausa, te propongo hacer una pausa cortita, porque después viene toda esa otra etapa donde tiene la parte religiosa, lo que vos hiciste con la vida del padre Cacho, y además el último segmento lo vamos a dejar para este proyecto que hoy llevas adelante y que tiene que ver mucho con el tema fútbol. recuerdo y homenaje a campeones del mundo. Ya venimos.